Todos los martes nos hemos tomado la costumbre de armar paneles sobre distintos temas. Así han pasado temas como transporte, temas de seguridad, entre otros. Y hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que el tema de la droga en Tandil. Un tema que surgió, hay que decirlo, a ver, o resurgió, porque esto, a ver, es cíclico en los medios. El tema de la droga, lamentablemente, no es cíclico en Tandil, es parejito, más o menos, pero es parejo y lamentablemente, increyendo. Pero bueno, en Cuarto Intermedio, el programa que conduce José Di Bártolo, surgieron algunas cuestiones que nos hicieron pensar y bueno, quisimos también tratar nosotros con especialistas el tema. Exactamente, y lo bueno es poder dedicarle, vamos a estar con dos bloques largos para poder charlar y la mirada de diferentes actores que tienen que ver con esta problemática. Vamos a saludar a Alejandra Marcieri, Secretaria de Desarrollo Social. Hola, ¿qué tal? Rubén Diegues, Director de Protección Ciudadana. Mario Raimondi, Referente de la Tribu. Ángel Orbea, Psicólogo. Fabio Denel, es integrante del Foro de Seguridad y además vecino de Villa del Parque. Hemos charlado con él muchas veces justamente sobre esta problemática y cómo afecta, en este caso, bueno, otro de los aspectos que es la seguridad. David Meklás, que es psicólogo especialista en adicciones. Lo leíamos a David en el eco y la verdad que nos pareció interesante las cosas que planteaba, así que, bueno, lo invitamos y tuvo la gentileza de venir también. Muy bien, agradecerles a todos y bueno, arrancar cada uno con su mirada, ¿no? El tema de la adicción, cómo lo ven en la ciudad, si se ha incrementado, si estamos en un lugar, siempre por más que haya uno o dos casos, siempre es preocupante. Pero, ¿cómo están viviendo la situación hoy? Si querés empezar, Alejandra. Bueno, mirá, sí, obviamente que es una situación que nos preocupa a todos. Creo que con todos los que estamos hoy presentes en esta mesa, salvo con el último muchacho que nombraste y que no lo conocía, con David. Hoy lo vas a conocer y te lo vas a llevar. Bien, me lo voy a llevar a Desarrollo Social. Sí, es una problemática que nos hace a todos estar continuamente atentos y trabajando, sobre todo en conjunto y tratando de establecer un entramado, un trabajo en red para poder fortalecer, por lo menos de Desarrollo Social, todo lo que tiene que ver con la mirada de la prevención, el trabajo de la niñez y la juventud que hacemos en ambas direcciones, tanto en la conducida por Mariano Martina en el área de juventud, como la de Gabriela Fernández en el área de niñez. Y es una preocupación que atraviesa también al Consejo Local de Niñez porque, bueno, en varias ocasiones y de manera recurrente se ha llevado a la mesa esta problemática. Y bueno, desde Desarrollo Social, reitero, hacemos el trabajo ligado a la prevención, tratar de buscar que tanto las familias como los niños y las madres se involucren en distintas actividades a través de los centros comunicados. Ahora, ¿qué cosas puntuales? Cosas puntuales que hacemos en Desarrollo Social tiene que ver con el programa de operadores de calle, que es un programa que recorre la ciudad, sobre todo ahora está trabajando en el barrio Tunitas y en el barrio de Moediza, en horarios de la tardecita, detectando grupos de jóvenes y adolescentes que están en un momento de ocio y tratando de conversar con ellos y ver cuáles son las actividades, los intereses, las necesidades y vincularlos con distintas propuestas que hay en el territorio. Y otra de las cosas que hacemos fuertemente tiene que ver con la implementación de talleres sociales, deportivos, recreativos, que sabemos que esto es algo que debemos hacer para intentar dejar que el niño no esté a merced de otros ofrecimientos. Si está en la calle, entonces dale la posibilidad. No solo al niño de que esté inserto en esos talleres, sino a las familias también y a las madres, que es muy importante. Como referentes del Ejecutivo, tanto a Alejandra como a Rubén, les pregunto, ¿qué diagnóstico hacen ustedes del tema de la droga en Tandil? Les pregunto esto porque desde el Ejecutivo hasta no hace mucho, siento, y esto es una percepción personal, pueden no estar de acuerdo, siento que el tema se minimizaba. Por un lado, en algunos momentos decimos, Tandil es una isla para algunas cosas y por otro lado, en algunos momentos decimos, bueno, Tandil forma parte de la media y Tandil no es la excepción con respecto al tema de la droga. ¿Qué diagnóstico hacen ustedes de la situación de la droga en Tandil puntualmente? Bueno, mirá, en el caso Tandil no es ajeno, el tema de la droga y el consumo tiene que ver directamente con la problemática social que atraviesa toda la sociedad en su conjunto. Entonces, yo que trabajo en los distintos barrios, Tunita, Movediza y eso, vemos que en los barrios existe y hay un consumo, en algunos casos puede haber adicción o no, pero el consumo está presente, por eso trabajamos, con varios lo hemos visto en lo que es Villaguirre, pero también es una problemática que atraviesa todas las clases sociales. Lo que pasa es que en algunas queda más expuesto a lo público que en otras. En el caso nuestro, por ejemplo, cuando empezamos, era, ¿cómo era el abordaje? Y primero nos empezamos a acercar a los chicos que se juntaban en algún lugar, generando confianza y después ellos empezaron a soltarse, a contar su problemática y de por qué el consumo. Porque si bien hablamos de lo que es el consumo como emergente, nadie habla por qué las causas del consumo. Y eso nos llevó a trabajar con los chicos y también con los padres. ¿A qué cantidad de chicos o jóvenes estiman ustedes que llegan con los programas? Rubén es una persona que los conoce de a uno, digamos, con nombre y apellido a cada uno. ¿A qué cantidad de gente creen ustedes que llegan? Te puedo decir que por barrios, tanto Movediza, Tunitas, Villaguirre, Villa Italia y el norte de la 26, por cada una de esas solas andaremos entre 15 y 20 chicos adolescentes o grandes. En cada barrio. En cada barrio. Y hemos sumado de cada uno de esos grupos 4 o 5 madres que también hemos estado charlando sobre qué es el tema del consumo. Para que sepan, en el caso de tener un abordaje, que no se paralicen y sino que también los chicos vean que en la problemática familiar también están enfocados. Ahora, atender 15 o 20 chicos por barrio, ¿alcanza para resolver o mitigar el problema de la droga en Tandil? Y me parece que nunca te va a alcanzar. El tema es que vos empezás a trabajar con los que están dispuestos a asumir el problema del consumo y también trabajarlo con la familia. Porque hay muchísimos casos, puede haber otro tanto que vos te acercás y no tienen intención de salir. Bueno, entonces nosotros trabajamos, como no somos ni el Poder Judicial ni nada de eso, nosotros trabajamos con el compromiso de cada uno de ellos y de la familia también. Mario, y acá voy con tu mirada y en esto también es personal. Estamos hablando de la droga y solo estamos hablando en barrios vulnerables. Y la droga está en todos lados. ¿Cómo se llega a todos los ámbitos? Sí, la droga está en todos lados. Ya lo venimos diciendo. Atraviesa, como decía Rubén, los distintos tratos sociales. Yo puedo dar la mirada, como lo decía la semana pasada, desde el punto de vista de las organizaciones sociales, donde hemos visto y lo venimos manifestando, no solo que se mantiene, sino que ha crecido la problemática de las adicciones en distintos lados en la ciudad de Tandil. Y sigo insistiendo en que hacemos un abordaje, y Rubén lo explicaba, un abordaje parcial de la problemática porque distintos efectores trabajamos de distintos lados con lo que tenemos a mano y, en el caso nuestro, debemos reconocer incluso a los ponchazos, y abarcamos una partecita. Por eso yo decía el otro día de, llamémosle como quiera, mesa articuladora, foro, encuentro. Pero digamos, cómo juntar las distintas partes que están trabajando en la problemática, delinear algunas líneas abarcativas y consensuadas que permitan que cada uno de su lado y con cierto presupuesto acorde podamos dejar de hacer un abordaje parcial y poder hacer un diagnóstico de situación, por un lado, y por otro lado, tomar la problemática más general. Y agrego una cosa más que desde las organizaciones sociales que a nosotros nos está faltando, y es en la capacitación. Digo, nosotros me parece que tenemos que tener una vinculación muy directa, en este caso con el CPA y con otras organizaciones, que nos permita que nosotros nos capacitemos, los equipos se capaciten en cómo abordar esta problemática. Desde la prevención y desde la acción concreta, cuando debemos contener situaciones muy difíciles. A ver, antes decíamos el deporte salva y hoy vemos también en el deporte inmiscuida la droga. O sea que todo va fluctuando, todo va cambiando. Sí. Ahora ya lo veo como asintiendo a lo que decía Cecilia. ¿Por qué, Ángel? Bueno, yo debo decirle que, bueno, primero que me han precedido en la palabra, han sido muy ilocuentes tanto desde el Estado como desde el territorio. Yo voy a hablar desde la práctica clínica que desde hace muchos años tengo desde el CPA y en privado. Y entonces tenemos que decir que la droga está y que esto es recurrente pero está. Y hace mucho que está instalada en las comunidades, en la sociedad y que es un objeto de consumo que se ofrece un mercado, que es un mercado ilegal, pero que lo ofrece tal como si fuera legal en todos los sectores sociales. Incluso yo añadiría uno, ustedes hablaban de los barrios y vos preguntabas, Cecilia, porque está en el deporte. Y la universidad también. La Universidad Nacional del Centro tiene un problema, sobre todo con el alcohol, en una de las carreras. De esto no se habla, pero conviene decirlo porque muchas veces se habla del cannabis y hay una cuestión interna en todos los sectores sociales que conviene ir nombrándolos. Siempre, perdón, Mario, gente que está en el territorio menciona el alcohol como la entrada al mundo de las drogas. Es la entrada, pero no debe considerarse un alcohólico bajo la misma rúbrica y el mismo tratamiento que un cocainómano, por ejemplo. Porque fíjense que el alcohol, el alcoholista, lo que se llama el alcohólico, generalmente tiene una cuestión con la pulsión sexual muy complicada y reacciona generalmente y se pone en lo social bajo lo que se llama la celotipia y genera violencia de género. En cambio, el cocainómano, que en la jerga se dice está duro, se vuelve asocial, se encierra, solamente consume y termina, como ellos mismos dicen, abajo de una mesa. Encerrado, perseguido. Entonces, conviene siempre, estoy hablando de capacitación. Yo diría mucho más, Raimondi, formación. Tiene que haber en este tema una formación sistemática y aún así les diría que no alcanza. ¿Por qué? Porque estamos nosotros lidiando con el mercado. Entonces, el mercado siempre va más allá de todas las instancias que del Estado se pueden ofrecer. En esto que estás diciendo, siempre estamos preocupados en la educación, en incorporar la tecnología, incorporar esto, pero nunca incorporamos hablar y prevenir de la drogadicción. Porque los padres, cuando los chicos cumplen 14, 15 años, se hacen los cancheros, dejándolos tomar un trago y después, cuando a los 18 vienen con una adicción, les agarra el ataque. ¿Qué pasa? No hay prevención desde las escuelas, no hay charlas para que tomen conciencia realmente los propios chicos. Perdón, seguramente va a haber por ahí directores o docentes o funcionarios que dicen, no, no, pero hay charlas en las escuelas. La pregunta sería si eso alcanza o no. No, 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 hay charlas, hay prevención, ustedes mismos dan cuenta de eso, pero hay muchos años en el CPA, se hacen permanentemente campañas que se bajan desde la plata y que se hacen acá en el momento, pero qué pasa, qué es, vamos a decir esto, vamos a plantearnos esto, qué es la droga, hay drogas lícitas y hay ilícitas. La droga es un psicotrópico, quiere decir que es una sustancia que una vez que se mete en el organismo, produce en el cerebro una serie de cambios y hace que ciertas personas, los llamados drogadictos, obtengan un goce, ya no un placer ni una satisfacción, un goce, se le llama goce tóxico, que no lo tienen por ningún otro medio y entonces esas personas quedan fijadas a esa satisfacción gozosa, mortal, que ellos incluso saben que los van a llevar a la tumba y sin embargo siguen y no la pueden reemplazar con ninguna otra cosa, salvo, salvo, se puede reemplazar, como se reemplaza la botella por una mujer, o incluso lo que nosotros ofrecemos desde el CPA, yo en mi consultorio, que se puede reemplazar por la palabra, en vez de consumir, hablar, usar la palabra como un objeto de consumo. Ahora profundizamos un poquito más en eso, aprovechándolo también a David, pero Fabio, Fabio Inel, bueno, forma parte del foro de seguridad, hace muchos años venimos hablando con Fabio por problemas de seguridad, sobre todo en el barrio, y donde la droga siempre la viste como muy relacionada con este tema. Sí, totalmente, Claudio. Vos dijiste al comienzo que pareciera que es un tema cíclico. Perdón, cíclico en los medios. Sí, en los medios, pero no, en los medios y en la sociedad también. Nos acordamos a nivel sociedad cuando sale alguna nota periodística y se genera algún tipo de confrontación. Nosotros venimos planteándolo en el ámbito del foro desde hace bastante tiempo, más de cuatro años, y bueno, específicamente desde hace poco más de dos meses con la nueva conducción del foro hemos decidido encarar este tema, que esté en agenda permanente y empezar a continuar con una acción que tienda a ver resultados concretos. Los que me precedieron en la palabra me parece que fue Mario que habló de la necesidad de una mesa de encuentro de todos quienes de una u otra manera están haciendo, llevando adelante acciones al respecto. En ese sentido, con Alejandra, con el jefe de gabinete, venimos hablando desde el foro con... La imperiosa necesidad de crear esa mesa, porque entendemos que hay un montón de programas, que hay un montón de acciones, y creo que le preguntabas vos, Cecilia, y con eso alcanza. En la medida que no se empiecen a coordinar acciones y a mancomuner esfuerzos y a tener un objetivo en común, y a que esto sea un tema de agenda permanente, y un tema de Estado, no una cuestión de política de una secretaría, tiene que ser una cuestión de Estado. El abordaje de esta problemática debe ser una política de Estado, y todos tenemos que alinearnos hacia ese objetivo, desde las instituciones intermedias, desde las representaciones de los vecinos, como es el caso del foro, desde los profesionales, desde las organizaciones barriales. Me parece que es importante que todos apuntemos a eso, y recién ahí vamos a poder tener, primero, un panorama acabado de donde estamos parados, que creo que lo estamos desconociendo, a ciencia cierta. Y segundo, ¿cuáles van a ser las acciones que podemos desarrollar para mitigar este desflatamiento? Lo mantengo a David un minutito más, porque le quiero aprovechar lo que decía Fabio con Alejandra. ¿Qué falta para poder hacer esta mesa si es que considera el Ejecutivo que es importante? Y la otra pregunta, a riesgo de que te enojes, es si la creación de esta mesa no significa que finalmente el Ejecutivo va a decir, bueno, sí, la problemática de la droga es grave en Tandil. Porque como decía, hoy decían acá, 15 chicos en cada barrio no es el problema de la droga, el problema va mucho más allá. Y da la sensación a veces, Alejandra, corregime, quizá vos tengas otros argumentos, de que el municipio no quiere decir, sí, tenemos el problema en Tandil. No, mirá, creo que... ¿No estás de acuerdo con eso? No, no, creo que de ninguna manera nosotros dejamos de conocer cuál es la realidad, si no, no estaríamos despegando una serie de estrategias y de trabajo conjunto. Pero convengamos que atendiendo a 15 chicos por barrio no solucionamos el problema. No, él quiso decir que... Yo lo que entiendo, lo que quiso decir Rubén, no sé, no voy a interpretar sus palabras, pero lo que pasa es que Rubén hace un trabajo individualizado en territorio, con sus operadores comunitarios que tienen. Es brillante y es único lo que hace. Exactamente, sí, comunicándolos en distintos dispositivos que tiene preparado la Secretaría de Protección Ciudadana. De ninguna manera nosotros desconocemos la realidad, sí. Venimos trabajando en la formación de la mesa, como lo dice hace varios meses, con Fabio, con el foro, con Julio y Paola, ya hemos tenido algunas reuniones. También hemos reunido con el fiscal Molinero, sí, para trabajar tres ejes fundamentales, en los cuales habíamos empezado a delinear un camino. Uno tenía que ver con la prevención, para eso ya nos reunimos con el CPA, también con Fabio y con Julio, con su director, hará más o menos un mes y medio. Establecimos una reunión que tenemos el jueves con la jefatura distrital para ver cuál es el panorama y un diagnóstico certero de qué está pasando en las instituciones educativas, de cuál es la mirada que tienen ellos a partir del abordaje con los alumnos y también si tienen presente algún tipo de actividad o alguna estrategia de abordaje. Ahora vamos bastante más lento que los que venden droga, digamos, porque esto arrancó hace muchos años. Pues yo te decía que había tres ejes que teníamos. Uno que teníamos la prevención, que es la que estamos abordando para ver todo lo que tenemos en territorio y poder aunar esfuerzos y que no queden atomizadas cada una de las acciones, que es muy importante lo que dijo él, tenemos que llevarlas juntos. El segundo tiene que ver con el control, que ya estamos hablando de la fuerza de seguridad y el tercero tiene que ver con la sanción, que ya estamos hablando del nivel punitivo y es un abordaje que tiene que hacer el Poder Judicial. Rubén, ¿qué querías agregar? No, yo, y retomando lo que decía tanto, para mí es importantísimo y lo que decía Ángel es el tema de la palabra. Cuando yo me refería a las 15 personas, más o menos, por barrio es porque nosotros hacemos un trabajo muy individualizado. Porque para mí es cara a cara y es muy particular y muy privado cada uno de los casos. Es muy difícil hacer una política general y estándar para todos los lugares donde cada consumo es muy particular. Y para mí tiene que ver, yo retomo lo que decía hoy de la sociedad, tiene que ver desde el ámbito familiar. En todos los casos que tenemos nosotros hay una desintegración familiar donde los chicos, lo que les pasa por dentro no lo han podido volcar y lo han volcado con otros que están en la misma situación que ellos. Hay que abordar de todos lados, desde los chiquitos a los chiquitos. Y el tema de la droga lo toman, en el caso ese, con esa presión que tiene adentro, como una anestesia a su dolor. A la situación. David, tu mirada como especialista, psicólogo, especialista en adicciones. Sí, retomo el concepto de la palabra y sobre todo la elaboración de angustia. Cuando se habla de eso se apunta a la singularidad. Y decir también que uno psicólogo, uno referente social, no es nadie, es solo. Acá lo que hay siempre es un trabajo en equipo, tiene que haber un trabajo en equipo de muchos profesionales de distintas áreas que conozcan la problemática desde el barrio, que la transmitan, que transmitan conocimiento, que articulen con instituciones desde la sociedad de fomento, desde la escuela, que identifiquen a las familias, que trabajen con los servicios sociales, locales, que el tendido de redes es lo que nos va a dar la mayor fortaleza para trabajar en esto y para informarnos también. Eso es lo que falta, el tendido de redes. Y mucho más, por lo menos con la población con la que nosotros trabajamos. Si algo de política puedo decir es que son el producto de un proceso de marginación, de exclusión y de derechos vulnerados, con esa población trabajamos. La cuestión es la restitución a su lugar. Pero hablas de un sector, y yo estoy hablando de la droga en todo. El tendido de redes siempre va a estar, siempre tiene que ser ahí, sí, sí, por supuesto. Pero interdisciplinario, integral, no alcanza con sentarse uno en el consultorio, 40 minutos y... ¿Ayuda muchísimo? Creo que lo que planteaba Cecilia es, hay sectores vulnerables, vulnerados en sus derechos, y hay otros que no, y que tienen un poder adquisitivo muy grande, y que también son víctimas. Están atravesados por la problemática. Porque si no sería estigmatizar a los sectores vulnerables, como muchas veces se lo hace con la juventud. Y criminalización de esa pobreza. Exactamente. A ver, pero esos sectores son los que más necesidad tienen, porque solamente tienen al Estado para salir. Los otros sectores tienen por allí otros recursos. Sí, seguramente. Cuesta asumirlo muchas veces. Y ahí está la cuestión. Por eso quiero hablar, yo quiero seguir con la idea de esta articulación. Porque es multicausada la situación, no es una sola línea. Y vos tenés, como decías, sí, las víctimas por un lado, aquellos que por la situación que están son los más vulnerables en esta situación, pero también tenés todo otro núcleo de gente que distribuye y realiza una economía cotidiana de esta situación. Y por otro lado, tenés los grandes peces gordos, que la proveen desde otro lado, y que hacen no solo una cuestión económica, sino una cuestión de propagar las adicciones masivamente, porque eso le reditúa a su propio comercio y le reporta además eso hacia sus superiores. O sea, vos decías cómo mujeres ahora se han incorporado a la venta de drogas, quizás por un tema de subsistencia. Eso lo decía Fabio Molinero. Fabio Molinero. Nosotros lo hemos visto en algunos lados también. Pero no solo son mujeres, digamos, hay un grupo de personas adultas que también utilizando los pibes realizan un sustento, proveen un sustento económico cotidiano, o sea, viven muchas veces de eso, sin hablar de fortuna ni nada por el estilo. Ahora esos peces gordos. A mí me atuca... Y después esos peces gordos. ¿Por qué no los encuentran? Y si algo con esto, por eso hablaba de articulación. Entonces, digo, tenemos que estar por lo menos comunicados, y utilizo lo que decían de la palabra, por lo menos de la palabra, tenemos que estar interrelacionados entre el que trabaja en distintos lados e incluso el que trabaja en lo penal, con eso, persiguiendo a esos peces gordos, o digamos, porque todos tenemos conocimiento de situaciones. Y todo termina en lo mismo. Y el tema es que tenemos parcialidades. Pero también existe un sistema de corresponsabilidad, que todos lo tenemos y que cada uno desde su función tiene que asumir. Yo recibo a mamás en mi oficina, muy angustiadas porque saben que su hijo han empezado los primeros pasos en el consumo. Y esta situación es inmediatamente informada, no solamente abordada, desde en algunos casos son menores y por ahí no se acercan al CPA, pero tratamos de buscar una estrategia de atención y de contención para esa familia. Y en otros casos donde las madres proveen información, son elevadas inmediatamente a la justicia para que inicien el trabajo de investigación y poder llegar no solamente el que está en el narcomenudeo, sino el de más de arriba, que es el que está trabajando con esta población. Que nunca cae. Pero bueno, lo que pasa es que muchas veces hay cuestiones que son muy sensibles a la hora de comunicar, entonces hasta estratégicamente son tratadas de resguardar estas situaciones. Vecinos también se acercan diciendo que ven determinadas situaciones y nosotros tratamos de canalizarlas siempre en un ámbito de resguardo tanto del vecino como de la situación misma para tratar de que llegue a un buen curso, porque si no también muchas veces en el camino se abortan determinados procedimientos por filtrarse información. Y además en vez de colaborar, en lugar de colaborar... Exactamente. ...en el camino se enteren quién, porque esta es la realidad también. Exactamente, por eso el trabajo articulado es necesario, existe, pero seguramente siempre tenemos la posibilidad de mejorarlo y profundizarlo, y estos ámbitos son interesantísimos para poder conectarnos con los demás y avanzar en el tema. Voy a hacer una pregunta que van a decir ustedes, o varios de ustedes van a decir, a ver, ¿cómo preguntás esto? Se sabe, no se sabe. ¿Hay complicidad de la policía en el tema de la droga? ¿Puede haber droga en una ciudad sin complicidad? No sé quién... El silencio puede ser elocuente. Puede ser elocuente. Yo te doy una respuesta que no sé si es de complicidad o qué. Está claro que el sistema, como está, está fallando. En cualquiera de los eslabones de esta cadena que tiene intervención en esta problemática, cualquiera de los eslabones que se corte o que no se ajuste correctamente, el sistema hace agua y falla. Y la problemática sigue. Entonces, no sé si por complicidad... Yo no puedo hablar de complicidad de un sector de la policía cuando tengo conocimiento que la división de antinarcóticos no tiene auto para andar. Digo, ¿quién es...? Sí, quizá complicidad por acción o por opción. No justifica un mal accionar, no, no lo justifica para nada. Pero, ¿qué exigencia podemos tener hacia esos funcionarios? ¿Qué exigencia podemos tener a distintos componentes cuando no tienen los recursos mínimos e indispensables como para poder ponerse... Hemos charlado muchas veces con el fiscal Molinero, donde el municipio tuvo que salir a comprar una cámara, creo que la debe haber comprado ya, con determinadas características para poder llevar adelante mínimamente. Quiero volver al inicio, Claudio, porque para mí esto es fundamental. Si nosotros no instalamos esto como un tema de tratamiento permanente y empezamos a ajustar los puntos que hacen que esto sea un trabajo continuo, viable y sustentable en el tiempo, no vamos a tener la efectividad que necesitamos. Lo que decía David de la cantidad de profesionales, hay mucha fuerza que se tiene que conjugar como para obtener un resultado positivo. Estamos hablando de lo que va a ser el delito de acá de 10, 15 años. O sea, la prevención, la acción fundamental en seguridad es la prevención. El delito se empieza a prevenir 10, 15 años antes de que se produzca. Si se saca el pez gordo, va a venir otro, indudablemente. Entonces hay que trabajar en encarcelar el pez gordo, pero también en la prevención para que no sea adoptado. A partir de la educación, de todo el sistema educativo, en instancias iniciales, en instancias primarias, secundarias, que es un poco el temario que tenemos con Alejandra. Por eso se da poco. Este tiene que ser un trabajo continuo. Insisto con esto, parece que suena muy... Pero política de Estado, política de Estado orientada a enfocar esta problemática como un tema crucial, un tema fundamental. Está eso, yo diría, hace 20 años, yo hace 20 años que estoy en la subsecretaría de adicciones trabajando en esto, y se viene trabajando, y se habla de prevención, y se habla de asistencia, y se habla de cuestiones de seguridad. ¿Por qué se fracasa? Considero que hemos fracasado, y yo mismo en este terreno me considero un tipo fracasado. Efectivamente, porque de cada 10 personas que trato, vos decías, resolviendo el tema de 15 personas adictas, Claudio, en Tandil, yo te diría, ojalá se resolviera el problema de 3, no de 15. Con 15 seríamos felices. ¿Por qué decís que fracasaste? Porque hay que permanentemente ir reviendo la práctica. Por ejemplo, al principio, cuando acá en los años, fines de los 90, se empezó a trabajar el tema de adicciones, se armó la subsecretaría, la Sedrona, la subsecretaría en La Plata, se consideraba el tratamiento de la adicción como una transpolación del tratamiento del alcohólico bajo alcohólicos anónimos. Y se consideraba que la persona adicta era un enfermo. Pues bien, hoy sabemos que considerar a una persona drogadicta enfermo es lo peor que se le puede hacer. Por cuanto, no es enfermo. Enfermo es una persona diabética, que no tiene ninguna relación con su enfermedad. La persona que consume sustancia, salvo que sea psicótica, esquizofrénica, enajenada, y que lo tome sustancia, que hay muchos casos, muchísimos, y conviene a veces hacer un diagnóstico diferencial, porque muchas veces sacamos, logramos que la persona deje la sustancia y empieza a delirar, y termina en un psiquiátrico. Entonces, muchas personas, la mayoría de las personas, ¿por qué consumen? ¿Por qué recurren a esas cosas llamadas droga, cocaína, marihuana? Porque les gusta, les produce algo. Entonces, si una persona hace algo porque le gusta, necesariamente debe ser responsable de eso. Entonces, yo estoy un poquito, cuestiono esta mirada que vos de alguna manera planteabas, de la vulnerabilidad. Que sean pobres, efectivamente, cuando se habla de vulnerabilidad, se habla de los sectores pobres, eso no le quita responsabilidad por su posición de sujeto en relación a una sustancia que le produce un goce que no tiene por ninguna otra manera. Y efectivamente, un pibe afligido, adolescente, en un barrio de Tandil, ¿a dónde va a ir? ¿Al club o a fumar porros? Va a ir al club tres o cuatro veces, no va a encontrar nada, y se va a ir a fumar porros y después va a seguir. David, ¿qué pensás de él? Que tiene razón, que no le quita responsabilidad, y esa responsabilidad es la que nosotros trabajamos de trabajar para lograr una rectificación subjetiva de conductas, de valores, de actitudes. Sí, por supuesto, pero totalmente que esas condiciones de vulnerabilidad generan un déficit en la identidad, en construcción, en proyectos. Sí, una imposible salida. Es cierto que donde hay recursos no hay posibilidad de salida. Una pérdida de acceso al patrimonio cultural y social, y eso es lo peor que nos puede pasar, porque la pérdida de acceso al patrimonio social, dice que el Estado ahí no llegó, dice que falló la... Es cierto que decían que la universidad... Dice que falló al ley que va a barrio, dice que falló la escuela. Entonces, ¿cómo se entiende? No, porque, primero, se entiende de esta manera, la droga es un objeto del mercado, y el mercado es globalizado, está en todas partes, es el ideal marxista de abolición de clase social. Ricos y pobres consumen sustancias. Vamos a dejar para el próximo bloque por ahí. ¿Ibas a decir algo? Sí. No, yo lo quería, retomando lo que decía... Si es breve, así después... Sí, breve, breve. Yo lo que digo es que para mí, uno de los parámetros que tenemos que mejorar es el tema del compromiso, los valores y la educación. Porque estamos manejando como sociedad, yo voy a retomar esto, donde estamos poniendo como objetivo a llegar el ser famoso, rico, a cualquier costo. Entonces, dejamos el esfuerzo de estudiar para llegar a algo, sino, no importa cómo, pero mientras lleguemos. Entonces, y vemos que las formas de llegar a estas son con estas cuestiones que son todas delictivas. La venta de armas, la venta de drogas, me interesa cómo, pero eso es lo que tenemos que cambiar para los chicos. A ver, la sociedad ofrece un modelo que, por cierto, no es el mejor y eso lo sabemos. El modelo del consumo. El modelo del consumo en la sociedad. Eso es sobre lo que hay que trabajar. El tema es saber qué podemos hacer desde Tandil porque en la sociedad masivamente de acá, desde acá no la vamos a poder cambiar. No lo aprecen. Decir desde nuestra ciudad qué es lo que podemos hacer. Exactamente. Y para nuestra ciudad. Yo por ahí quisiera dejar para el próximo bloque para entender un poco más qué es lo que se consume en Tandil y cómo ha cambiado el tema del consumo en cuanto al alcohol, que lamentablemente sigue estando, y cómo han ido variando las drogas a medida que ha cambiado el tiempo. tanto desde el Ejecutivo, por ahí el trabajo que ustedes ven, lo que hace Mario, los psicólogos, Fabio, desde el foro. Charlemos un poquito de eso si les parece. Un debate que se está dando muy interesante, no nos dan ganas de cortar. Un panel, digamos, para saber las distintas opiniones. Muchos mensajes. Yo quiero recordar que estamos en un panel muy humilde. Lo nuestro no humilde en cuanto a las personas que están participando del panel, sino humilde en el aporte que queremos hacer con respecto a la problemática de la droga, la drogadicción, el consumo aquí en la ciudad de Tandil. Vamos a recordar que las voces que ustedes van a escuchar y que escucharon en el bloque anterior son Alejandra Marcieri, Secretaria de Desarrollo Social, Rubén Diegues, Director de Protección Ciudadana, Mario Raimondi, integrante y referente de la tribu, Ángel Orbea, psicólogo especialista en temas de adicciones, Fabio Gnel, del foro de seguridad y vecino ahí de Villa del Parque, y David Meclas, que es psicólogo y especialista en adicciones. Hay montones de mensajes, no vamos a poder leerlos a todos, pero para mí. Todos agradeciendo que se trate esta problemática, que se trate con especialistas y diferentes miradas, eso es lo que están agradeciendo y después la mayoría hablan de bueno, su propio lugar, su propio ámbito, escuelas, barrios, donde ven la droga desde hace muchos años y sienten que es poco lo que se está haciendo. ¿Cómo ha cambiado, si es que ha cambiado, ustedes son los que conocen del tema, el consumo en Tandil, digo, de 10 años a esta parte? No sé, Alejandra, ¿qué percepción tienen ustedes allí? Mirá, nosotros la percepción que tenemos es a partir de los casos que abordamos en el servicio local, que vemos atravesado situaciones de violencia entre familiar, donde está presente el consumo problemático de sustancias, uno de los principales tiene que ver con el alcohol, hay que decirlo, como bien lo dijo Ángel, y después en los chicos más jóvenes el llamado pipazo, si vos me decís técnicamente qué es, no te lo puedo decir porque es en la jerga como ellos le llaman, pero bueno, es lo que se puede ver como registro a alguien que lo pueda explicar. La pipa es básicamente la pasta base fumada, o el crack, todo esto que se estuvo hablando con una cuchara, se pone una parte de cocaína, una parte de bicarbonato, eso se quema y lo que sale ahí se separa de clorhidrat y sale la base pura de la cocaína, es lo que se llama pasta base, tiene un efecto, el HIC, el HAC, lo que se llama el efecto máximo son en unos 20 segundos y te dura unos 20 minutos, es un proceso muy adictivo y el único modo es fumado, que ahí intervienen cuestiones de ponerle virulana, entonces el fuego, es un producto muy adictivo, tiene una diferencia con el paco, pero no tendríamos que estar en comparaciones de qué es peor sino que está y que hay que trabajarlo y que es una segunda vuelta, esto no es que ahora empezó en Argentina sino que hubo un momento de consumo de esto hace unos 25 años atrás, luego se pasó a la cocaína inyectada que era el gran problema, junto con psicofármacos y pegamento, ha vuelto en el 2003 y fueron las madres las que en el 2006 hablaron de lo que es el paco y acá en el día ha vuelto hace unos 3 o 4 años, sí, por eso la participación ciudadana, son las madres las que hablan de esto, ¿no es cierto? Y bueno, ahora en la última reunión de comuniones terapéuticas, los territoriales de Buenos Aires dicen que ha vuelto de una manera muy importante otra vez el pegamento, así que el consumo varía, las drogas varían, tiene que ver con un montón de factores. Perdón, Alejandra, te interrumpí. No, no, que tiene que ver también con la oferta y el mercado que se está poniendo. Yo como contraejemplo quiero decir lo siguiente, me tocó atender en dos oportunidades, en dos casos de personas que venían del conurbano escapándole al paco, escapándole al paco. Cuando se dice que hay paco acá en Tandil yo desestimo esta opinión porque nunca verifiqué porque incluso el paco está en donde hay cocina porque es un desecho, es como un desecho industrial, no está el desecho, se mercantiliza. Y acá no habría cocina. Que yo sepa, no puedo hablar de este tema pero yo sé que no hay detectadas. Por eso es que ese porcentaje, disculpáme, me dejé de corte, pero cuando él explicaba lo que era el pipazo, con poca cocaína hace mucho más. La estira, se estira. Claro. Pero bueno, es una problemática Es una cuestión bien de mercado, el utilitarismo del filósofo Betner, la máxima felicidad con el menor costo posible. Y más efímeramente, es que hoy somos más infelices, es que nos cambió el parámetro en la felicidad en la vida o es que ahora se sabe y antes, no sé, se drogaban con otra cosa. No, drogas hubo siempre en la historia de la humanidad, pero se lo usaban, por ejemplo, los pueblos antiguos en un sentido ritual y estacionario. actualmente es un objeto, es un producto del mercado, esto es lo que hay que entender. Cuando decimos el mercado de las drogas, decimos que está en relación con el mercado de los combustibles, por ejemplo, y se va tramutando y bueno, como el mercado se tramuta en función de costos y hoy resulta que el pipazo es más barato y es lo que está en todos los... Es lo que está, me consta, en algunos barrios y realmente es lo que se empieza a observar como tendencia sobre todo en los más jóvenes y es lo que se está tratando de abordar. Claro, por eso, como es una cuestión de mercado, yo coincido totalmente, los tipos van variando periódicamente y estacionalmente incluso, pero como es una especie de... como es una cuestión de mercado, decía, cada vez se propaga más. Por eso nosotros venimos diciendo desde hace tiempo que en Tandil como seguramente en otro distrito la droga está creciendo, pero está creciendo por esto, porque el mercado está penetrando, abarca cada vez más población y por lo tanto como cualquier otro producto se extiende. Llegamos tarde, pregunto a Mario o a cualquiera, llegamos tarde en Tandil con el tema, por más que esto ocurra en todas las ciudades, llegamos tarde y la otra pregunta es ¿lo hubiéramos podido evitar? No, llegamos en donde estamos, no podemos llegar tarde porque la temporalidad del mercado es inalcanzable, es casi infinita para, en relación a las ofertas, la gestión que puede dar cuenta tanto terapéuticamente como asistencialmente no está en ningún lugar del mundo a la altura de las circunstancias. Por eso si ustedes me preguntan, digo, acá en Tandil se hace muchísimo, bien, pero ¿cómo estamos? Para el traste, porque no alcanza. Es un buen resultado. Hay que interpretarlo porque si no se le hace una exigencia a los agentes y al Estado que es falsa. Perdón, la exigencia hay que hacerla igual. Sí, totalmente. Después que no lleguemos es otro tema. Bueno, de acuerdo, si no exigimos a nuestros funcionarios el tema... Totalmente. No, es cierto, pero no nos conviene no engañarse. Está bien, está en vales la aclaración. continuamente atentos porque, digamos, hemos pasado en poco tiempo desde aspirar Nasta desde una motocicleta andando, digamos, a la jarra loca, a la pasta base, a distintas cosas y va variando. Y también... El tema es por eso digo que tenemos que estar informados y una de las maneras de estar informados además de la formación cotidiana, una de las maneras de estar informados es estar comunicados. Y a mí me parece que uno de los problemas en este tema que existe en Tandil reconociendo que se hace parcialmente muchas cosas es no estar comunicados. Perdón, vamos a cerrar con eso. Algo que quería hacer referencia a lo siguiente. Ustedes nos preguntaban por cómo ha ido mutando, cómo se ha ido tramitando todo el sistema del consumo. Hay que hacer referencia también a los psicotrópicos lícitos, o sea, los llamados psicofármacos. A ver, ¿cuáles? Para que la gente entendiera. Bueno, los psicofármacos van desde los somníferos para dormir a... Antidepresivos. Son todos anestésicos a los ansiolíticos, los estabilizadores del ánimo que tienen incidio sobre el sistema nervioso y al incidir generan generalmente una dependencia que suele ser catastrófica en la mayoría de los casos. Porque muchas veces encontramos que se comienza y prescribe el psicofármaco, se comienza pero no se termina nunca. E incluso se hace también un mercado ilegal yo sé de muchísimas personas, señoras mayores incluso que hacen toda una tranza para llegar a obtener su blister de... La consiguen, la consiguen por confianza, por amistad, por una cuestión comunitaria. Efectivamente hay la comunidad No puedo dormir, la comunidad sostiene esta adicción que muchas veces... Sin embargo no se ve como adicción. Bueno, debemos decir, por eso este panel tiene esta importancia, debemos decir que sí, que es una adicción y como toda adicción puede llevar a la muerte. O a lo peor. La famosa parra loca, una de las cosas que se le echa adentro son listas pastillas. Pero yo decía eso entre los adolescentes, pero esto tiene señoras mayores, gente con profesión, con oficio, que dependen de un ansiolítico. Gente que tiene estudio, que tiene formación, que está integrada. Digo, esto atraviesa a todo. Sí, incluso con esto, Cecilia, tenemos que decir, que yo me lo vengo sosteniendo, que las drogas no son cartesianas, no pasan por el sexo, por la razón. Pasan por una satisfacción que es mucho más que la satisfacción sexual. Entonces, y el sujeto contemporáneo cede ante esa satisfacción. Quiero preguntar a Fabio, pero en realidad a todos, porque la problemática está en todos lados, voy a tratar de ser cuidadoso con lo que digo. El tema de la droga, ustedes decían que dentro de 15 años el factor del delito va a tener que ver directamente con la droga. Yo digo que hoy es una realidad, no recuerdo quién explicaba que hoy un gran porcentaje de los delitos vienen de la mano de la droga. ¿Qué percepción tienen ustedes al respecto hoy? No sé, Fabio, si querés, te doy la palabra vos. En Brasil también a la pregunta que hacías anteriormente. Los tiempos, si llegamos tarde o si llegamos antes, cuando desviamos la discusión hacia estadísticas, comparaciones, si eso no es una cosa y si es otra cosa, yo creo que ahí es la señal de que estamos llegando tarde. Yo creo que acá tenemos que enfocarnos en el objetivo, que tiene que ser mitigar el efecto y el daño que está generando nuestra sociedad. A partir de ahí, después todos los tiempos son válidos. Respecto a la segunda pregunta que tiene que ver con la incidencia, hablando con todos los actores de la justicia, es cada vez más importante la incidencia de la droga en el delito. Por eso yo hoy hablaba de la prevención. Nosotros hacemos mucho hincapié desde el Foro de Seguridad en la necesidad de generar políticas de prevención. Partiendo de que la droga es una de las causales futuras delitos, entendemos que tenemos que trabajar hoy para generar un efecto concreto de acá 10 o 15 años. Lo trabajar hoy desde cero para mitigar ese delito también. La lucha contra las adicciones, contra la droga, la recomposición del tejido social, la recomposición de la familia como pilar fundamental de cualquier sociedad organizada, tiene que ir, tiene que ser una política de Estado concreta y base para poder luchar en este sentido. Les pregunto al general y a quien quiera responder, ¿ustedes están a favor de la despenalización del consumo? Yo ni a favor ni en contra, ni, ni. Le digo sí a la despenalización y le digo no a la despenalización. ¿Podés explicarlo brevemente? Porque despenalizado en un punto está pero legitimado, no legalizado. y he visto por otro lado que la penalización al prohibirlo lo vuelve obligatorio. ¿Se entiende? Entonces hay un sin salida con esto. Lo que sí hay hoy un empuje sobre todo con respecto al cannabis que a mí lo que más me preocupa es la incidencia del cannabis en la adolescencia. Porque está muy bien, yo estoy de acuerdo que tiene una función curativa y que es un uso medicinal pero ¿qué pasa cuando un pibe te agarra un porro y le dice al padre mira si es medicinal yo lo leí y me lo dijeron en la escuela. Lo están diciendo en la universidad y se lo fuma. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hacemos? Eso puede pasar acá en la esquina del canal. No sé quién más quiere opinar de lo que se preguntaba Cecilia. No, en relación a lo que dice estoy de acuerdo con él con lo del cannabis y tiene que ver con la forma de comunicarlo. Sí, hay que ser muy cuidadoso en eso porque también hay mucha incertidumbre acerca de hasta dónde llega esta cuestión de que sea de manera utilizada de manera médica de manera terapéutica y cuál es el límite cuál es el límite de una gotita en un procesamiento que se hace a fumarse un porro como dicen los chicos. Entonces hay que tener cuidado cuando uno comunica de qué se trata y en qué casos eso tiene que ser utilizado el cannabis como medicinal. Sí, también la legalización parece que tiene que ver está en relación también a los contextos los contextos sociales y los contextos históricos. Y en esto somos una sociedad en general bastante hipócrita porque por un lado por ahí decimos no terminantemente a tal cosa pero la publicidad del alcohol no para y en grandes partidos de fútbol o vamos a un potrero y está inflable la lata de cerveza o el ferne o lo que sea. Entonces la legalización de algo tiene que ver con formación con tomas de conciencia con información y con diferentes contextos. Sí, sí. ¿Alguien sobre este tema en particular? ¿Alguien más? Como para ir ya cerrando y pensando en lo que hay que hacer y lo que se puede hacer me quedé con algo que decía Ángel hoy respecto a hablábamos de 15 personas hablábamos de 15 personas por barrio y dijiste ojalá se pudiera recuperar a 15 personas ¿tan difícil es recuperar a un adicto? Sí. Muy difícil. Los dos psicólogos son exactamente muy frustrante y del que uno el que trabaja en esto que no trabaja solo por trabajar tiene que poner todo el sí no puede dejar de perseverar no puede dejar de rendirse y constantemente hay que revisar la metodología el modo de abordaje hablar encontrar nuevas herramientas y siempre apuntando la singularidad no podemos quedar con una sola de abordar nosotros vamos a hacer prevención así y así va a ser no porque está la singularidad está contexto el barrio es distinto al otro barrio los valores juegan distintos entonces siempre hay que estar dinamizando y es muy difícil es muy relevante Sí tan difícil como que los parámetros y los paradigmas van cambiando y yo trabajo generalmente con lo que se llama reducción de daños yo no busco la abstinencia cero porque es un fracaso de entrada o de última mientras te diría así de 15 recuperar 5 ya es mucho y que de esos 5 4 reduzcan el consumo estamos perfectos Cuán fácil es entrar y qué difícil salir por lo que están diciendo Yo quería retomar lo que decían ellos y completamente de acuerdo en esto de respetar la singularidad que siempre insisto con lo mismo en el tema de que nos han basado caso de que más allá del abordaje de sacarlo o no es permanente nunca puede quedar una persona a mí me ha pasado casos de chicos que en un momento llegué a pensar y bueno estaba mejor cuando consumía se le había conseguido un trabajo y empezó a ver alucinaciones que cuando estaba con el consumo por lo menos en su ámbito común estaba mejor ahí había otra patología es muy difícil en todo lo que es ciencias sociales cuantificar porque cada caso es muy particular y los contextos hay personas que necesitan a mí me pasó varias veces recuerdo un caso que me dijo un hombre mayor ya oficial de Albañil muy buen oficial y me dice mire Orbea no puedo trabajar más no puedo entrar a la obra si no me tomo medio tetra ¿qué es eso? ¿se entiende? pienso necesitan ese combustible si seguimos así esto va increyendo ¿cuánto de gente que toma decisiones por nosotros que está al frente de nosotros están con este parámetro corrido por así decirlo inmersos en la droga? yo creo que no debe coincido no debe cesarse el trabajo si se quiere mano a mano el uno a uno tampoco debe cesarse la decisión política de la decisión política en el sentido amplio de abordar el tema en forma general digo cuando hubo decisión en alguna adicción no digo que se curó porque yo coincido que las curas y a mano son curas permanentes pero se pudo reducir el caso del cigarrillo es uno cuando hubo una decisión política en la República Argentina de sucesivo gobierno de abordar el tema de limitar la publicidad de trabajar en la concientización del daño que causaba y que causa el cigarrillo no se eliminó pero si se redujo notablemente mucho 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 no estoy haciendo un paralelismo pero algo que parecía impensado que en una confitería no se fumara me refiero a decisión política de abordar un tema Alejandra quería decir algo hoy quería hablar del paradigma de reducción de daño que hablaba Ángel totalmente de acuerdo con ello y es fácil entrar como decías vos es muy difícil reconocerse reconocerse uno como que es un problema y que ese problema lo supera porque le genera esa satisfacción del que habla y mucho más difícil salir y cuando se piensa en salir hay que tener toda una estructura armada de acompañamiento que te digo que tiene que ser sistemático y sostenido y desde todos los ámbitos ¿hay algún tipo de estadística? quizá tendría que estar a tiro de la mejora para que nos conteste esto hoy Protección Ciudadana tiene digamos recursos importantes a partir de lo que todos pagamos ¿hay una estimación de qué porcentaje del presupuesto de Protección Ciudadana se destina a lo que es el tema prevención en droga? no me arriesgo mucho con la prevención no porque por eso yo te decía que no era una cuestión de recursos sino que lo vamos trabajando de acuerdo a lo que vaya surgiendo está bien pero digo hay un Diegues si hubiera 10 Diegues se podría multiplicar por 10 el trabajo que hace Diegues a eso me refiero pero me parece que no es tan lineal es lo que decía Mario a mí me parece que a nosotros nos tendría que formar de acuerdo al momento y al contexto como para ir trabajando y no es una cuestión de decir yo tengo 15 chicos como sea por barrio y si hubiera 10 tendríamos 150 me parece que no es tan lineal está bien no es tan lineal pero a más recursos a más recursos humanos más posibilidades no necesariamente no porque en esto no podemos dejar a Diegues pobre con todo no pero vos decías 10 Diegues yo te diría no no es tan fácil encontrar gente idónea que preste se preste a esto incluso muchos se prestan y después termina el mal yo lo daba a ver era una metáfora obviamente cuando hablo de Diegues hablo de gente como Diegues como Alejandra como Raimondi como Orbea como la gente como ustedes la articulación volvemos a eso hace que se multipliquen las fuerzas exacto se optimicen se optimicen a ver como cuando se juntaron todas las sociedades de beneficencia hicieron la mesa solidaria la mesa solidaria creo que Mario te referís a esto juntarse todos para trabajar de la mejor forma y optimizar una línea de acción en conjunta con los presupuestos que haya y en todos casos si hace falta más presupuesto que sea una decisión de que porque vamos a ir hacia un objetivo que se necesite tanto presupuesto hoy hablamos con Mario de eso nosotros lo que decíamos cuando apuntábamos a trabajar en red era hacerlo más institucional esto que estamos haciendo no que sea Raimondi, Diegues y Alejandra porque nos conocemos ¿y esto queda en un panel acá digamos de un medio de comunicación o se trabaja para que en un tiempo en unos meses digamos hay una mesa que está trabajando en esto nosotros de hecho tenemos una mesa que estamos trabajando con el foro lo dije al principio y que estamos empezando a articular acciones y venimos trabajando en la conformación de una mesa es el Ejecutivo integrada también con el Poder Judicial bien Mario ¿alcanza con esto o lo que vos pedís es algo más? yo lo que digo es que todas las partes de distintos organismos debemos estar comunicados en principio comunicados y en principio acordados en en alguna línea básica de acción después la forma es a discutirla pero me parece que la palabra como dijieron ustedes la palabra lo penal no tiene que por un lado el CPA por el otro la organización social por el otro el sistema educativo por el otro me parece que debe haber algún punto de encuentro y de comunicación sería un buen ejemplo incluso porque es lo que nosotros le proponemos a nuestros pacientes que cambien la droga por la palabra en este caso que cambiemos la mala onda por ahí por la palabra y la buena conversación ¿se animan 30 segundos a hacer un cierre cada uno? pero de 30 segundos bueno nada decir que para nosotros como gobierno es una preocupación constante que tenemos que tratamos de delinear políticas públicas tendientes por lo menos desde mi ámbito lo que tiene que ver con la prevención y sobre todo trabajar sobre la promoción y el cuidado de los derechos de los niños niñas y adolescentes que es donde es la base que tenemos que empezar a tratar de sostener y afianzar para que no lleguen hasta esta problemática Rubén no, yo lo que digo retomando o sea a medida que vayamos pasando cada vez le va quedando medio un marco menos para decir pero yo lo que digo que para mí el inicio del trabajo es este el trabajo en red más allá de las personas con compromiso con responsabilidad y sobre todo afianzar los vínculos de la familia de la escuela que son los grados de sociabilización para mí tiene que ver todo con lo anímico bien Mario celebro que se esté hablando del tema celebro que se empiece a tomar conciencia que es un problema real que existe en Tandil el tema de la droga en todos los estamentos y que nos empecemos a dar cuenta que en este tema Tandil no es una isla y que representa a lo que pasa en la provincia y en el país correcto yo quisiera decirle algo a la audiencia la droga es una solución cuando entra en la vida de alguien pero es una falsa solución conviene no engañarse nada más clarito Fabio bueno coincidiendo con lo que decía Mario me parece que es muy importante que este tema se empiece a abordar no en forma cíclica sino en forma permanente y desde todos los que podemos hacer algo este tirarlo en la mesa y ampliar ese lugar de convocatoria para finalmente lograr algún objetivo positivo en todo esto algún resultado positivo en todo esto David voy compartiendo lo que dicen los compañeros porque llevamos el mismo pensamiento y me parece muy importante que se abra el debate y en términos de lo que se va a aplicar de prevenir y demás no tenemos que olvidarnos de hacer un revisionismo histórico de lo que se ha dado y que es lo que ha servido y que es lo que no ha funcionado y trabajar ahí y para cerrar un mensaje de los oyentes y televidentes dice la verdad hacía mucho tiempo que no escuchaba hablar tan claro y crudo señores bueno aplausos para todos ustedes y ojalá se logre este Dios quiera que no quede como decíamos en una charla o en un panel de un medio de comunicación y que se pueda avanzar en esto hablar creo que la palabra quedó ahí gracias a todos por haberse conectado hasta acá voy a reiterar vamos a reiterar quienes estuvieron porque ustedes escuchaban voces y algunas voces conocían otras no Alejandra Marcieri Secretaria de Desarrollo Social Rubén Diegues Director de Protección Ciudadana Mario Raimondi Referente de la Tribu Ángel Orbea Psicólogo Especialista en Adicciones Fabio Gnel del Foro de Seguridad Vecino de Villa del Parque y ahora candidato también por el Espacio de la Baña mirá me había olvidado de eso y David Meclas que es psicólogo también Especialista en Adicciones bien ojalá que haya servido de algo y que se mire para adelante fundamentalmente para tratar de mitigar este problema que llegó lamentablemente para quedarse muy bien y vamos a ver